Amor Amor como el maestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Tú digitas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Es en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi almohada Te lleno de besos Te lleno de besos Te lleno de besos Te lleno de besos A veces te miro Cañada y ausente Y sufro en silencio Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera Quisiera gritarte Te lleno de besos 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 Y caricias mustias Que estás conmigo Sólo está Mi almohada Un almohada ¡Fu!